Hola, hola, aquí me encuentro con los artistas del circo, el gran circo William, ahí vemos la balota, chéquenla, calidad de balota. Ahora me voy a tomar una bebida porque no he tomado para ahorita, ahorita lo que voy a hacer, entrevistar al hombre bala y ahí. Ay, ese me rompió la uñita, es que no me he cortado las uñas, chinchero. Me lo recomendaron, pero no, no me gustó. Bueno, aquí estamos, chéquen, él es, ¿cómo se llama? Angelo. Angelo, el trapecista que anda aquí volando como Spiderman y vemos al hombre bala. Rigoberto. Ah no, Rigoberto, mejor conocido como el hombre bala porque se mete ahí y sale volando por acá. Y aquí, y estamos con? Axel. Axel, vamos a empezar esta pequeña entrevista porque este apenas, apenas llegaste ahora para acá, apenas va a ser la primera vez que se va a dar a presentar aquí con este acto del hombre bala. El circo es bien recomendable, ahí lo vemos, ahí vemos lo que es ahorita aquí el circo. Hoy no hay función, ¿hasta mañana? Sí, sí hay. ¿Hoy sí hay función? Sí, sí hay. ¿Hoy sí hay función? El hombre bala se estrena mañana. El hombre bala se estrena mañana. Mañana, para los que quieran venir mañana van a ver la atracción del hombre bala. El hombre bala aquí en persona para los que se están conectando y realmente quieran venir, ya saben, aquí van a ver al hombre bala. Chequenla. Hombre bala. ¿Quién dice? Galanazo. ¿Quién puso eso? ¿A quién le hicieron a galanazo? A él, a él o a él. Los tres son guapillos, la verdad. Ahí están, están diciendo que sí. A ver. Bueno, traen pegue como quieran. Están solteros, ¿eh? Están solteros y sin compromiso. Sí, sin compromiso. El único compromiso es aquí en el circo. Saludos a G.C. Pena y a Ranita Zapata. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto antes ahí y saludos. Dice Yasmín. Gracias, saludos, mucho éxito, cuidado. Ahí están. Bueno, vamos a que se den a presentar. ¿Cuál es el acto aquí oficial de lo que vas a hacer o qué onda? Del hombre bala. Ayú. Mi acto es el acto del hombre bala. Más de 30 años que no se presenta aquí en Matamoros. Así es que se lo recomendamos, no se lo pueden perder. El cañón no es así de alto, el cañón se levanta. ¿Se levanta más alto? Sí, se levanta. Salgo volando y caigo a la red. A la rex, que no está puesta ahorita, pero se va a poner. Exacto. Se va a poner, exacto. ¿Por qué si no? Entonces, los invitamos a que el día de mañana vengan con toda su familia. El gran estreno, bueno, aparte de lo que es el espectáculo del circo Williams, el estreno del hombre bala. ¿Cómo se lo pueden perder? El hombre bala va a estar bueno. Ahorita los entrevistos. Vamos para que chequen la bala por donde te vas a tirar. Ahí se mete él para adentro, hasta adentro es el fondo y ¡pum! Sale hasta acá, por los aires, hasta llegar hasta acá. Saludos a Ruth Medellín. Y por ejemplo, aquí, tú lo que haces es aquí andar, aquí en la deza, ¿verdad? En hecho, aquí se puede, podemos mostrar que está una cuerda, yo me subo, me columpio, hago giros hacia atrás, giros hacia adelante, vueltas triples para adelante, hacia atrás. Todo es al aire. Obviamente con mucha precaución y... ¿Y no sientes el famoso miedo que de repente estás ahí arriba y de repente un descuidito? Pues sí, las primeras veces que, las primeras veces que entrené o que me empezaron a enseñar todo ese tipo de cosas, este, sí da un poquito de miedo, pero con el tiempo te acostumbras y ya después, como pasa el tiempo, le agarras como que la habilidad y te acostumbras, o sea, ya lo haces. Ya te vas perdiendo el miedo, entonces. Exactamente, y luego sientes la adrenalina, o sea, se te pasa el miedo, o sea. Pero es algo genial, volar por los aires. Volar por los aires. Y aquí el hombre bala, ¿cuánto tiempo llevan así con lo de la bala? Haciendo el acto del hombre bala tengo más de 15 años. ¿Más de 15 años? Mi papá era hombre bala también, por eso es que yo soy hombre bala. Porque no es fácil encontrar el acto del hombre bala aquí en México. De hecho, únicamente tres hombres bala en toda la República Mexicana. Y uno de ellos está aquí en Matamoros. Así es que no se lo pierdan, les va a gustar mucho todo el espectáculo de Hugo Williams y el estreno del hombre bala. Mañana, 6 de enero. Mañana, 6 de enero, ¿funciones de mañana? 6.15 y 8.30. 6.15 y 8.30. Funciones a partir de lunes a sábado, 6.15 y 8.30. Son dos funciones diarias. El domingo son tres funciones a las 4 de la tarde, 6.15 y 8.30. Aquí en el circo, Soleil. Ahorita no puedo hacer una demostración porque no está la red porque si se vienda así. William. ¿En el circo William? ¿Qué hay para abajo? Circo William, chinchero. Siempre me equivoco. La costumbre. De venir mucho aquí al circo. Y no se me acaba. Ahí está. ¿Alguna información que quieran dar? Por ejemplo, ¿cuántos tiempos más van a estar aquí? ¿Una semana más? ¿Un día más? ¿Dos, tres días más? ¿O una semana más? La temporada todavía no se ha decidido. ¿Probablemente todo este mes hasta el final? Probablemente, probablemente no. También depende del público que también acepten este nuevo acto que ha adquirido el circo Williams para Matamoros. Que yo digo, les va a encantar porque es algo nunca visto. Es impresionante también ver el vuelo del hombre bala aquí adentro de la gran carpa del circo Williams. El gran carpa del circo Williams. Entonces aquí, el último acto es a las ocho y media, de ocho y media hasta las diez. Sí. Así es. Hasta las diez. Está bien porque hay muchas personas que de repente no pueden venir, tampoco, porque trabajan en fábrica. De repente un trabajo salen a las cinco y así se bañan. Y ya se vienen para acá a las fonte de las ocho y media. Sí, ocho y media de la noche, la última noche. Ocho y media de la noche. Bueno, ya vieron lo que es aquí, a lo del hombre bala. Ahorita voy a hacer otro en vivo en la página de Jacob HP Noticias. Si quieren que les regale un boleto, tengo un boleto para ese circo. Para que van el hombre bala, pueden venir. Pero solamente comparte. Suscríbete más en el programa. Y les regalo un boletito para este circo. Solamente ya saben, comparte, comparte para que vengan a ver al hombre bala. Al hombre bala, aquí está, miren, cheque, cheque. Mira. Ok, si fue acá arriba. Ahí está, está arriba. Bueno, voy a... Ya voy a finalizar y voy a tomar la otra transmisiónita en el Jacob HP Noticias. Puedo hacer un video en HD, alta y definición 4K. Full, eh. Para que vean, porque está full, full. Y de aquí me voy a hacer show. Sep show a mirar unas mazacuatotas que hay ahí. ¿Nos vemos, eh? ¿Mazacuatos, eh? ¿Están buenas? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le encanta eso de las... De estas, mira, cheque. Bueno, me despido. Jacob HP y ahorita, entren ahorita en la página de Jacob HP Noticias para los que se quieran ganar. Los que son del otro bando, quienes quieren una mazacuatita chiquita, se las doy. Ahí, ahí te voy a ir a Sep show, Sep show, Matamoros. Nos vemos. ¡Gracias! Amén. Amén.